Hola, bienvenidos a Oncomo, hoy haremos la pulsera de Tailandia. Necesitaremos rojo, blanco y azul y un cierre. Empezaremos haciéndolo 8, bajaremos abajo para que tengamos más espacio. Colocaremos 3 gomitas hacia arriba, la última la pasamos arriba, siempre tiene que haber 3, por lo tanto añado la tercera. Cuando la llegamos aquí, pasaremos al color blanco. Más o menos estos tendrán el mismo tamaño, la del centro que es color azul, la haremos un poquito más grande. Vale, más o menos. Ahora pasaremos al azul. Ponemos otra azul y ya cambiamos al azul directamente. Hemos pasado la última blanca. Aquí. Vamos a la última. Ahí. Muy bien, y así sucesivamente. Una encima de otra. Vale. Colocaremos unas cuantas más blancas. Para acabar de... Para acabar de... Lo pasamos aquí. Y para acabar... Cogemos este. Bueno, aquí tenemos nuestra bandera de Tailandia acabada. Esto sería el azul del fondo. Las bandas blancas de los laterales. Vamos expandiendo hasta el fondo y quedaría el rojo de los laterales de todo. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, darle a like. Podéis también comentar nuevas ideas para el próximo vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y nos vemos en el próximo aún como. ¡Gracias!